Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14 Ultra, ok? Dicho esto chavales, empecemos Para poder cambiar el tono de las notificaciones, primero entraremos en configuración Bajaremos hasta sonido y vibración Aquí entonces, si tienes el internet activado, sea de tu tarjeta SIM o el Wi-Fi, tienes que desactivarlo ¿Por qué? Porque cuando le damos aquí al tono de las notificaciones, vale? Nos traerá a la aplicación donde podemos aquí cambiar el tono de las notificaciones, descargar tonos y etc A mí no me gusta mucho esta aplicación porque a veces cambiamos el tono y lo que hace es cambiar el tono de llamada del teléfono Entonces pasas el dedo aquí, desactivas el Wi-Fi y el internet del celular, de los datos móviles, vale? Entonces volvemos a entrar aquí en configuración, sonido y vibración y le damos aquí en notificaciones Aquí ahora le damos aquí en más, vale? Le damos en más, puedes elegir el tono que tú quieras para tus notificaciones Si quieres elegir un tono personalizado, poner una canción, por ejemplo, le damos aquí elegir un tono local Le damos, vas a buscar donde tienes tu tono, vale? Le das ahí donde tienes tu tono Déjame permitir aquí, en este caso no tengo nada aquí, vale? Pero solamente tienes que elegir la canción Le das aceptar aquí y retrocedes hacia atrás, vale? La canción quedaría como tono de tus notificaciones, pero recordar no elegir una canción, ¿por qué? Porque la canción como normalmente tiene 2-3 minutos Si pones una canción como tono y te lleguen notificaciones, ¿qué va a pasar? Que el celular hasta que no finalice la canción no dejará de sonar la canción cuando recibas una notificación Así que elegir tonos cortos, si vas a elegir un tono personalizado Luego tenemos estos que podemos elegir el que queremos Y retrocedemos hacia atrás y quedaría guardado el tono en vuestras notificaciones, ¿de acuerdo? Aquí está el nombre del tono, pasan pasos ligeros Y nada chicos, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video